El individuo que se pasea por sus raíces, el pueblo que día a día reafirma sus valores, tradiciones que representan su identidad, géneros musicales que enriquecen la diversidad de pensamientos, instrumentos tradicionales que expresan el sentir de un pueblo, la cotidianidad que a través de la cultura nos hace encontrar nuestra realidad. Estos son los sonidos del pueblo. La Perrendina, el Poco a Poco, el Galerón y el Seis Corrido. Podemos hablar que la festividad del Tamunangue es una festividad muy netamente larense, que se le hace una devoción muy enorme al santo patrón que es San Antonio, y que es una festividad que los devotos apartan ese día 13 de junio para acompañar al santo. En términos de lo que es la interpretación y el homenaje que se le hace al santo, podemos decir que es una de las manifestaciones más ricas que tenemos acá en nuestro estado Lara. Los nombres de las siete zonas del Tamunangue, o las zonas que componen el Tamunangue, podemos decir que no tenemos fecha exacta de dónde vienen o de qué época vienen, pero sí podemos decir, según las investigaciones que se han hecho por nuestro aspecto del pasado, de esa coreografía tan hermosa como es el Tamunangue, que son nombres indígenas, que provienen de nuestros indígenas de la época de la colonización. Por ejemplo, el Yiyivamo o la Juruminga son nombres indígenas. La Perrendinga es un son de mandato, al igual que el Yiyivamo, al igual que la Juruminga, que el cantor o el músico cantor le ordena al parejo o a los parejos las faenas que deben de hacer dentro de esa danza, lo que es la Perrendinga. Como por ejemplo, que darle la vuelta, que darle la vuelta entera, que baila la Chiquitica, que baila la Grandotota, que baila la Paseadita, que baila la de Lomo Lomo, baila la de Pecho a Pecho. Son letras que se le dirige al parejo en el momento de interpretar la Perrendinga y que el parejo, a medida que el cantor le va ordenando las faenas o las letras, él va haciendo lo que el músico le está ordenando. Eso es el baile y es danzadito. No es un baile donde el parejo va bailando brincado o va bailando un poco rápido, como en el caso de La Bella o el Gigi Bamo, sino que es un baile danseado, paseadito, más o menos lento, y tiene mucha vistosidad de lo que es este sompe, por su coreografía, por su garanteo y por su diversidad en cuanto a la letra que le ordena el músico cantor. La Paseadita Que es el Poco a Poco, que es un som que consta de dos partes. Hay unos municipios acá dentro del Estado Lara, como por ejemplo en el Tocuyo, que lo hacen de tres partes. Acá en el municipio de Andrés Anelo y Blanco, pues lo hemos hecho más que todo en dos partes, que es el baile de los calambres o el muerto, y el baile del caballito. ¿En qué consiste el baile de los calambres? Más que todo en una promesa, porque se le está pagando al santo. Es un señor que se enferma, la pareja lo lleva a San Antonio, el parejo se va alentando, luego también vuelve a caer en la enfermedad, y hasta que más tarde, pues al final, que ya no hay mucho remedio, él muere. Y comienza un estribillo, que es un baile rápido, para pasar a la segunda parte de lo que es el caballito, que es una semejanza, pues a domar una bestia. En este momento, pues, se le dice el caballito, porque es la frase que se utiliza para este son. Se doma el caballito, es un animal brioso, que no es fácil de domar. La pareja trata por todos los medios de enlazarlo, para posteriormente irlo domando. La letra que se le canta al caballito, pues, es muy diversa, puesto que se le empieza con buscar semillas de maíz, para irlo domando, para que vaya comiendo. Luego, más tarde, se le van colocando los implementos, que si la silla, que si la grupera, que si la restranco. Y de esa manera, pues, poco a poco, a medida que se va interpretando lo que es la letra del caballito, la pareja va domando a la bestia, hasta que al final ella llega a montarse. Y se canta la segunda parte de la corrida del caballito. La letra del caballito La letra del caballito La guabina me murió en el punto de mediodía, si no me lo quieres creer, mírame la sangrería. La guabina me murió en el punto de mediodía, si no me lo quieres creer, mírame la sangrería. La guabina me murió en el punto de mediodía, si no me lo quieres creer, mírame la sangrería. Son instrumentos más grandes que el cuatro, son instrumentos que tienen dos tipos de disonancia, el cinco grande, se le dice cinco o seis, es un instrumento más grave el sonido. Y existe también el medio cinco, que es un instrumento un poco más ladino que el cinco, que en el momento de ejecutar los dos instrumentos, hacen una especie de dúo, hacen una especie de dúo musicalmente. El requinto es un instrumento pequeño, de cinco cuerdas, es más pequeño que el cuatro, y es un instrumento, si se quiere decir, el más ladino de toda la instrumentación de cuerdas que está dentro del tamunangue. Se utiliza mucho para interpretar la parte de golpe larense, y es un instrumento, honestamente, pues de acá en la región de Lada, al igual que el cinco y el medio cinco. Cuando yo digo que es un instrumento ladino, pues, quiero decir que es un instrumento que su afinación o su ejecución es más alta que los otros instrumentos, como lo es el cuatro, el medio cinco y el cinco. Existen también dentro de lo que es la instrumentación del tamunangue, el tambor kumako, a raíz de la colonización, cuando los españoles, pues, traían a los esclavos, llega a través de las costas. Acá en Lara, específicamente, pues, se utiliza el tambor kumako, se adapta al tamunangue para darle como más son a lo que es el baile. Hay agrupaciones que utilizan dos tambores, conjuntamente con el tambor kumako, va acompañado con los palos, hechos de, más que todo, madera de vera, que es una madera fuerte, y que puede aguantar la resistencia, pues, en el toque, en la parte de atrás del tambor. Para la ejecución del tamunangue, en cuanto al tambor kumako, se utilizan dos personas, que es el que lleva el son del cuero, y el palitero, que es el que está en la parte de atrás. Sabemos que los capachos o maracas es un instrumento netamente criollo. El tamunangue en sí es una fiesta popular, fiesta que aquí no había antes grupos tamunangueros, eso es muy bueno, porque los grupos de tamunangue venían, era de la parte alta, de la zona rural, y aquí había dos o tres cantores, pero se reunían, se mandaban un mensaje. Mire, compadre, cuando usted para afuera, la gente que estaba en el campo, cuando iban a salir para acá, para el pueblo, decían, voy para afuera. Y cuando estaban aquí en el pueblo, que iban a ir al campo, decían, nos vamos para adentro. El galerón es un baile rápido, estilo joropo, tiene mucho que ver con el joropo llanero, en cuanto a la coreografía del baile, tiene mucho que ver con el joropo. Es un baile libre, donde el cantor, pues, no tiene que ver con el ordenamiento hacia el bailador, sino que el bailador escoge, pues, el son del galerón, para lucirse, pues, lucirse en el sentido de la buena palabra, en cuanto a la danza que está ejecutando en ese momento. Mucho, mucho no lo pueden bailar o de repente no lo hacen porque es un poco difícil para las faenas que se hacen o las coreografías que se hacen en el son del galerón. Hay una parte que se baila con los garrotes, es una parte muy importante, puesto que el parejo, pues, hace una danza con los garrotes, también hace una danza agachado, donde se hace más o menos un juego de piernas, y es difícil, pues, en muchas personas bailar ese son, puesto que es un son netamente estilo joropo y es rápido. ¡Garrote! 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 ¡Uy! 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 ¡Ay, galerón! ¡Ey! ¡Ay, galerón! Cuando el baile el galerón, lo bailo de mediodía. Cuando el baile el galerón, lo bailo de mediodía. Para cantar yo yo alegre, hace noche un cantería. Para cantar yo de noche y también tocanse día. Pobilla, pilla, 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 galerón. Pobilla, pilla, pilla, pilla. No pierde su forma, no pierde su origen. No se sale de su huella original. Siempre manteniendo la misma fe, la misma tradición, la misma devoción. El mismo entusiasmo de siempre. Y allí estamos. Y vamos a seguir así. No queremos que se vaya distorsionando en esta parte. Siempre las mujeres se caracterizan por hacer sus vestidos más llamativos. Como para verse... Siempre han sido las mujeres el ser más hermoso que hay sobre la tierra. Pero ellas tratan de organizarse mejor, de engalanar, pues de dar lucidez, de dar belleza al tamunangue. Con todas las que Dios y San Antonio les ha dado a ellas, todos sus atributos, pues ellas tratan de surgir más, de engalanar más este baile como lo es el tamunangue. En Sanare los tamunangueros cargamos sombrero, no gorra, sino sombrero. Siempre hay el pantalón de kaki también y su franela. También en apargata o zapato. En Sanare los tamunangueros cargamos como si fuera comida. Los regaleros para arriba, los regaleros para abajo. Los regaleros para abajo. Los regaleros para abajo. Los regaleros para abajo. Deja la que te te vaya, que no te constro tabaco. Deja la que te te vaya, que no te constro tabaco. El Seico Río, Seifigureado, que si se quiere decir, pues es uno de los sones más importantes de los siete sones del tamunangue. En el Seifigureado lo bailan tres bailadores y tres bailadoras. Es un son que se remonta a la época de la colonización, puesto que en la época de la colonización esas danzas o esas, vamos a decirlo así, esas figuras que se hacen en el Seico Río, lo hacían en los grandes bailes de los terratenientes de la época de la colonia, en los grandes jefes de la época de la colonia. Sabemos que en la época de la colonización, pues en la llegada de los africanos hacia acá hasta nuestras costas, este, ellos no tenían, hablando de los negros, no tenían acceso pues a entrar en los grandes salones a presenciar directamente los bailes que hacían los blancos. Y ellos desde un rinconcito, pues, o desde donde ellos pudieran observar, veían las danzas. Esas danzas ellos las traen a sus rituales cuando ellos tienen sus oportunidades de hacer sus fiestas y la adaptan pues a la manera de ellos hacer sus bailes. Por eso es que sale la coreografía del Seico Río. Ustedes pueden ver que en el Seico Río, o seis figureados, pues se hacen aproximadamente de 35 a 40 figuras muy vistosas. Y cada una de ellas tiene que ver mucho con las danzas que se hacían en la época de la colonización. Y ellos adaptando esas danzas a los rituales que ellos hacían con las imágenes, pues empiezan a hacer sus bailes y introducen esas pequeñas danzas o esas pequeñas, este, coreografías a sus bailes. Por eso es que sale lo que es el seis figureados, o seis corridos, que como les dije es uno de los zones más vistosos y más hermosos de lo que es la parte de los siete zones en Tamananga. ¡A usted, a usted, a usted no le debo yo, a mi medio le bebía y eso se lo pague yo! ¡A usted, a usted, a usted no le debo yo, a mi medio le bebía y eso se lo pague yo! ¡Adiós, Barcelona! ¡Adiós, Cumaná! ¡Adiós, Barcelona! ¡Adiós, Cumaná! ¡Adiós, Santa Teresita de la Santa Trinidad! ¡A la mujer es la que pierde y el hombre no pierde nada! ¡A la lara, el hombre no pierde nada! ¡A la lara, el hombre no pierden nada! ¡Gracias! Nosotros andamos por el mundo y al decir que somos el Estado Lara, de verdad nos dicen en cualquier parte del mundo, estos son tamunangueros, estos guaros son tamunangueros. Tenemos una gran resistencia defendiendo esta parte, no vamos a dejar que un día cualquiera nuestra cultura desaparezca, siempre tenemos una fe grande, un gran ahínco en que esta cultura se va a seguir, se sembró y se va a seguir cosechando, este pueblo de Sanare va a seguir pariendo tamunangueros, nuestra patria va a seguir pariendo cultores para que sigamos defendiendo nuestra cultura, nuestra identidad. A los larenses nos identifica el tamunangueros. Y aquí estamos todavía llevando pues esta sabiduría diría yo de los pasos del tamunangueros, enseñando a los niños, sembrando esa semilla, haciendo patrias chicas en este pueblo para que un día el sueño de nuestro libertador pues se haga realidad, en tener una patria grande, una patria llena de cultura, llena de sabiduría, llena de todas estas cosas. Que me queda decirles pues invitar a todos los niños que se acerquen a nosotros, que nosotros somos una Biblia abierta para decirles, llevarlos por el camino del bien, conducirlos hacia lo que es lo nuestro. Porque estas generaciones que se están levantando deben de agarrar las buenas costumbres de nosotros los viejos para que mañana o pasado también estén hitando estos cuentos, también estén diciendo esto que es maravilloso, ¿verdad? Entonces nosotros sí nos preocupamos por dejarles este gran legado para el bienestar de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!